La Organización Mundial de la Salud recomendó hoy a la gente que tiene síntomas del nuevo coronavirus que no use ibuprofeno para paliarnos. En paralelo, las autoridades francesas advirtieron que los medicamentos antiinflamatorios podrían empeorar los efectos del COVID-19. Las advertencias del fin de semana del ministro francés de Sanidad, Oliver Verand, seguían un reciente estudio de The Lancet publicado el miércoles que emite la hipótesis de una enzima que estimula el ibuprofeno y otros medicamentos similares podrían facilitar y empeorar las infecciones por el virus. El portavoz de la OMS en Ginebra, Christian Littmeier, dijo que piensa que los expertos de la ONU están estudiando la cuestión. Mientras tanto, recomendamos usar paracetamol y no usar ibuprofeno como automedicación. Es importante, dijo.